Deportivos, por la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, le saluda Justin Pavón a media hora cargada de información deportiva nacional e internacional para brindarle a todos ustedes. Le damos la bienvenida a los que están en sintonía de este programa en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Estás con tu gente. Hoy tenemos a fútbol, tenemos detalles también de la NFL y por supuesto estaremos abordando la última jornada de la NBA, pero despuntamos con las informaciones del múltiple campeón mundial nicaragüense en boxeo, la leyenda del pugilismo Román Chocolatito González, que la mañana de hoy tuvo una conferencia de prensa en un hotel capitalino y ha anunciado que retorna a los ensogados en el próximo mes de julio, el 12 de julio. Para ser específicos, estará retornando Chocolatito en Nicaragua ante su público y el recinto elegido es el polideportivo Alexis Zarragüeyo, donde Chocolatito estará peleando luego de 10 años de no tener una pelea en el suelo nicaragüense y luego también de una ausencia casi de dos años alejado de los ensogados. De hecho, la última pelea que Chocolatito realizó precisamente fue contra Juan Francisco El Gallo Estrada en aquella trilogía donde Román terminó perdiendo en una decisión bastante cuestionada, pero que al fin se la terminaron dando al mexicano. La promotora que estará a cargo de la organización de la reyerta es All Star Boxing, que dirige Félix Tutito Zavala y que ya en unas ocasiones ha también organizado peleas veladas acá en Nicaragua, la más reciente donde la colocho Evelyn Ortega terminó imponiéndose a Yanisa Castrellón y de esta manera la colocho retuvo su título 108 libras de la organización mundial de boxeo. También en dicha cartelera estaría la colocho Ortega en la pelea de fondo, es decir, en la semi estelar y también estaría en esa cartelera el oriundo de Masaya Kevin Vivas. Hay que mencionar a qué Chocolatito ha estado ya en el gimnasio, en el Roger de Chong, estirándose, haciendo lo que es el primer calentamiento físico para llegar en óptimas condiciones a su retorno ante su público acá en Managua, Nicaragua. No se confirmó el rival que enfrentará Román Chocolatito González, pero sí por lo menos se dejó entrever que puede ser un rival oriundo de México, un filipino, un estadounidense o bien un panameño. Son cinco candidatos los que se manejan para que sea el contrincante, el oponente de Román Chocolatito González. El combate estaría pactado en la 115 libras, pero la idea precisamente de Román es hacer carrera en lo que resta ya de carrera de Chocolatito, porque hay que decirlo, obviamente está en la recta final de una ilustre carrera. Ahora Román quiere un nuevo título mundial, el cual sería el quinto en distinta categoría y buscará entonces hacerse espacio en los organismos en la 118 libras. Si Román es bien manejado, le saben llevar bien la carrera y eligen un rival realmente de una manera inteligente, yo creo que tiene muchas posibilidades todavía de ganar un título en la 118 libras. Hay que recordar que el Chocolatito es campeón en la 105, 108, 112 y 115 libras. Realmente un boxeador que va a estar en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, convirtiéndose en el segundo nicaragüense en ingresar al Salón de la Fama. Solo tenemos uno que es el flaco explosivo Alexis Arguello, un ídolo realmente. Román es un boxeador con una técnica realmente muy buena, un boxeador que ha sabido ganar en Japón, en México y prácticamente en cualquier lugar donde ha escenificado peleas. Y claro está su gran rival, es Juan Francisco El Gallo Estrada, con quien escenificó esa trilogía boxística Román Chocolatito González. En resumen entonces, el polideportivo Alexis Arguello albergará el 12 de julio el retorno de la leyenda al boxeo Román Chocolatito González y se espera por supuesto que saque la victoria. Vamos a ser honestos ante un rival que seguramente será a modo debido a que Román viene de una prolongada ausencia y lo que quieren es que se suelte, que vuelva a tener una pelea en el ring y que esto le sirva para ranquearse en los distintos organismos. Regresa entonces Chocolatito y será en Nicaragua el 12 de julio en el polideportivo Alexis Arguello.